A Laurín el Grande presenta un nuevo evento para el próximo 6 de mayo. Es A Laurín Flamenca, un desfile de moda que tendrá como pasarela la calle Real con el fin de promocionar a diseñadores locales y de la provincia. A Laurín, organizan el Ayuntamiento junto a Écate Producciones con el apoyo de la Diputación de Málaga, Empresas y Asociaciones. El Área de Medio Ambiente pone en marcha un plan especial de limpieza viaria y recogida de residuos y se intensifican los trabajos los días previos a la Semana Santa y también durante los días procesionales, así como una vez finalizadas las festividades con el fin de mantener tanto la adecuada limpieza como la seguridad en las calles. Con motivo del Día del Libro, el Área de Cultura, junto a la Laurina María López, organiza una serie de talleres y conferencias para los jóvenes de la localidad. Los mayores del Centro de Participación Activa La Chaparra dieron el viernes la Bienvenida a la Primavera. Lo hicieron con varias actuaciones preparadas en los talleres que diariamente llevan a cabo y con una exposición de sus trabajos. La Asociación Musical Manuel Amador celebró el pasado sábado su concierto extraordinario de Semana Santa, en el que debutaron como directores tres de sus miembros. Decenas de vecinos asistieron al evento que tuvo lugar en la parroquia. La Escuela Infantil La Casita del Nomo ya ha celebrado sus habituales procesiones infantiles de Semana Santa. Se han repartido por grupos en dos mañanas, la del Viernes de Dolores y la del Lunes Santo. Y aproximadamente 400 personas se dieron cita el pasado sábado en el Polideportivo Municipal, en la primera edición de Battleground. Una jornada de boxeo en la que 11 alaurinos combatieron con el objetivo de dar visibilidad a este deporte y donar los beneficios a un refugio canino. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es martes 4 de abril. Nuevo evento de moda en el centro. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande presenta una nueva iniciativa que dotará de un nuevo contenido al casco histórico esta primavera. Una antesala a la Feria de Mayo en la que el sector del diseño de moda será el protagonista. Es la primera edición de Alaurín Flamenca. Alaurín Flamenca. Es el nuevo evento de moda que tendrá lugar el próximo 6 de mayo con la calle Real convertida en una gran pasarela de trajes, volantes y otros diseños con sello a laurino y de la provincia. Organiza el Ayuntamiento junto a ECA de Producciones. ¿Quién no ha visto esas faldas de volantes, esas blusas que sacáis todos los fines de semana, en todas las fiestas, en nuestras ferias, en nuestra Semana Santa, en nuestro Día de la Cruz, nuestro Día de Jesús? Esos modelos que salen y que salen de vuestras manos y queremos verlos el día 6 en esta calle Real y queremos que fuera de Alaurín se conozca también vuestro talento y también, por supuesto, conocer ese gran talento que tiene Málaga de Moda y ese esfuerzo tan importante que ha hecho la Diputación Provincial de Málaga por promocionar eso que es nuestro. Y es un evento de moda flamenca que vamos a celebrar aquí en Alaurín el Grande con la oportunidad única para promocionar la moda local, dar a conocer a los creadores y a empresas locales. Durante toda la mañana, pero especialmente a partir de las 12 del mediodía de ese sábado, desfilarán por esta calle del casco histórico los diseños de firmas con sello Alaurino y también como invitados otros diseñadores de la provincia. El evento cuenta con el apoyo de la marca Málaga de Moda de la Diputación. Primero porque la Diputación apuesta por toda la moda malagueña, porque nosotros somos diputación y por tanto somos provincia, así que gracias Toni por atendernos en este precioso pueblo, en esta calle que va a quedar el desfile genial y porque además tiene un fin solidario. Entonces yo creo que habéis unido entre todos las tres grandes pasiones de la Diputación que es la moda, la solidaridad y la lucha por los pueblos de la provincia. Ya se ha presentado el cartel de Alaurín Flamenca, diseñado por Kevin Álvarez y protagonizado por la modelo Ana Julia Jiménez, de la agencia Nueva Moda, que es la que conducirá el desfile. Gracias por contar de nuevo con Nueva Moda para este tipo de eventos y gracias a todos las diseñadoras a animaros a desfilar aquí en vuestro pueblo, que es tan bonito, en la calle Real. La que no tenga trajes de flamenca se puede animar a presentar un traje normal, le pone tres claveles aquí y ya está el desfile hecho. Las firmas Alaurinas, Josep Daniel y Paca Herrero ya están confirmadas, si bien el evento está abierto a nuevas incorporaciones. Como Pepe Canela, Teresa Ninú, Macarena Delgado, Inma de la Riva, Llovizna y Lucy Clip de Málaga de Moda. Y como invitadas, la diseñadora Susana Zamora y la firma La Mosquita Spain, Escuela Isabel Cazorla y Toñi Cuenca. La escuela de peluquería y maquillaje Antonio Eloy también forma parte del desfile. Intentaremos realzar la belleza de las modelos de María José y los vestidos evidentemente de los diseñadores de aquí del pueblo. El pase estará dividido en tres bloques, entre los cuales tendrán lugar las actuaciones de Mariela la Tremendita y de la escuela de danza de Lourdes Rodríguez. El desfile de moda también tendrá su parte solidaria, con la presencia de tres asociaciones. La asociación ADMES es de trastornos del movimiento y estamos encantados de estar visibles en este tipo de eventos. Para un sí por la vida es muy interesante estar aquí entre todos nosotros. Estamos dispuestos a que ese día también compréis alguna camiseta, que los donativos son muy interesantes. Y bueno, que todos juntos disfrutemos que la feria está ahí al lado y va a ser el preámbulo. O sea, va a ser el achuchón para que disfrutemos de esta feria 2023 que va a ser fabulosa. Pues desde la asociación ADMES también estamos encantados de poder participar en estos eventos, que es de cara al pueblo, porque así también le damos visibilidad a nuestra asociación. A Laurín Flamenca también cuenta con el patrocinio de empresas y servirá para promocionar especialmente a los diseñadores de A Laurín el Grande y conocer sus propuestas para la nueva temporada. Yo espero que en los próximos días se vayan sumando esas modistas, esas diseñadoras que se han quedado ahí un poco pensándolo y que estamos encantados de que participen ese día 6 y seguro que esta calle real, en pleno corazón de A Laurín el Grande, va a poner muchísimas ganas, muchísima ilusión y muchísimo corazón en este proyecto que es esta primera edición de A Laurín Flamenca. Ya en la agenda de esta primavera, la puesta en valor del talento a Laurino en el mundo de la moda. A Laurín Flamenca, el 6 de mayo. La Semana Santa hace que la gente tome la calle para participar y disfrutar de las procesiones y representaciones. Es por ello que, como cada año desde el Ayuntamiento, se ha publicado un bando específico para los próximos días en relación con el uso de la vía pública y otras cuestiones. Como cada año, el Ayuntamiento pone en marcha un plan especial de limpieza, viaria y recogida de residuos y se intensifican los trabajos los días previos a la Semana Santa y también durante los días procesionales, así como una vez finalizada la Semana Santa, para que todo vuelva a estar en condiciones óptimas. Todo ello con un claro objetivo. Que los vecinos disfruten de esta fiesta tan grande para todos los alaurinos y alaurinas en un ambiente de convivencia y de respeto, que todos los visitantes que cada vez son más disfruten de ella, de la oferta gastronómica, de la riqueza cultural y patrimonial que se muestra y que se saca a la calle, de las representaciones en vivo, porque cada vez esta fiesta es más grande como todo lo que se hace en nuestro municipio, en A Laurín el Grande, que sea para disfrute de todo y que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidencia negativa. Uno de los puntos que contempla este bando se refiere a la colocación de las sillas en el recorrido procesional, para el que es fundamental la colaboración de los vecinos. Sobre todo se hace hincapié en que a la hora de poner el mobiliario se respeten los límites de tiempo acotados que van desde el jueves santo a las dos de la tarde hasta que pasa el último desfile procesional del viernes santo y que la retirada de los mismos se haga si no tendrá que ser por parte de la policía local, con el objetivo de que no suponga un peligro ni para viandantes ni para vehículos. Igualmente se invita a los vecinos a colaborar en la limpieza de las vías. En que se respeten las horas de tirar basura en los contenedores, en que no haya enseres estos días en los recorridos ni en las vías de acceso a los mismos que usan los vecinos como vías alternativas, se incrementa el número de papeleras, con papeleras portátiles, se reparten por parte de los servicios municipales las bolsitas individuales para depositar latas, residuos o cualquier envoltorio que lo guarden fácilmente y luego lo puedan depositar en cualquiera de las papeleras y de los contenedores. También es importante respetar el horario de depósito de residuos en los contenedores. Y también se hace hincapié en que las personas que están realizando obras en casco histórico tienen que tener retirada el material de obra y las cubas desde el miércoles santo hasta el lunes de Pascua. Un bando, por lo tanto, que insta a la responsabilidad y al buen hacer para que todos disfrutemos de una Semana Santa segura, limpia y respetuosa. Enmarcada en las actividades con motivo del Día del Libro desde el Área de Cultura se han presentado dos iniciativas a cargo de la escritora Laurina María López. La autora del blog Los Lunares de mi piel ofrecerá unos talleres para jóvenes con inquietudes por la escritura y una conferencia para escolares de sexto, de primaria, de bachillerato y también de formación profesional. Recientemente se presentaban las actividades que con motivo del Día del Libro desde el Área de Cultura se han organizado. Iniciativas enfocadas a todos los públicos, dedicadas a la figura de Federico García Lorca con motivo de los 125 años de su nacimiento. Ayer se presentaban algunas actividades novedosas que próximamente se llevarán a cabo. Una de las principales novedades de esta programación es el taller en la piel del escritor que va a impartir María López, nuestra vecina de aquí de Alaurín, el grande autora de Los Lunares de mi piel, que tantísimos éxitos está cosechando y que tenemos la inmensa suerte de poder disfrutar de cerca de todos sus trabajos. También en esta programación vamos a contar con una conferencia literaria que también va a ser impartida por María y que ha querido titular una cita con Los Lunares de mi piel que se va a llevar a cabo tanto en Villafranco del Guadalhorce el día 18 como aquí en Alaurín el martes 25 de abril en el Teatro Municipal Antonio Gales que va a estar enfocada en toda la comunidad educativa de nuestra localidad. Así, los talleres en la piel del escritor se impartirán los días 14 y 21. Habrá un primer turno para jóvenes de 12 a 14 años a las 4 de la tarde y un segundo para adolescentes de 15 a 18 años a las 6 de la tarde. En ellos la escritora utilizará una metodología activa con juegos y dinámicas y además son gratuitos. En esos dos días vamos a intentar que los niños desarrollen distintas pautas para crear su propio micro relato. Además, también vamos a fomentar en ellos técnicas retóricas de la literatura e intentar que sean capaces de crear sus propios textos a partir de las emociones que ellas sienten. Los objetivos del taller son desarrollar estas habilidades de escritura y lectura en los niños y fomentar sobre todo en aquellos que ya tienen la semillita de escribir que la desarrollen a lo largo de los mismos. Y en los que no la tienen, pues quizás que encuentren un hobby que para ellos era totalmente desconocido. En cuanto a las conferencias del 25 de abril, habrá una dirigida a sexto de primaria y otra a primero de bachillerato y formación profesional. Esta conferencia está hecha para acercarle un poco a los alaurinos y alrededores lo que ha sido mi experiencia como escritora. En esta conferencia no solamente hablaré de mi historia como escritora, sino que también hablaré de dos temas recurrentes para ello como son los miedos y los sueños. Y se inicia a través de la pregunta, ¿alguna vez has tenido miedo a soñar? Además, en el cartel también tenemos un código QR con una encuesta que los alumnos podrán realizar antes de venir al taller para conocer de antemano pues un poco cuáles son sus expectativas respecto a este tema, qué es lo que piensan, cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que quieren conseguir. Desde el Ayuntamiento se anima a los interesados a inscribirse en los talleres y se agradece a María su participación. Desde el Ayuntamiento, por supuesto, estamos enormemente agradecidos a María que haya querido desarrollar estas iniciativas aquí, en su pueblo, enfocada a jóvenes que pueden despertar intereses literarios en ello y, por supuesto, que una vez más colabore con la Concejalía de Cultura y nos permita realizar una programación de calidad. Cómo no invitaros a todos que participéis en estos talleres y que no dejéis pasar la oportunidad de trabajar de las manos de una auténtica profesional. Unas interesantes actividades dirigidas a los jóvenes que seguro despiertan en ellos su interés por la escritura, la lectura y los libros en general. Con flores, actuaciones y exposición de sus trabajos, los mayores del Centro de Participación Activa La Chaparra dieron el pasado viernes la bienvenida a la primavera, una jornada más en la que los usuarios compartieron sus avances en los distintos talleres que diariamente llevan a cabo y en la que disfrutaron de la unión que han conseguido. El pasado viernes, los mayores del Centro de Participación Activa La Chaparra celebraron la llegada de la primavera con una gran fiesta en la que llevaron a cabo diversas actuaciones. Van a tocar castañuelas, las niñas mayores, van a bailar baile de salón, paso doble, van a bailar sevillanas y después flamenco fitness. Estas actuaciones son el resultado del trabajo que día a día llevan a cabo en los diversos talleres que desde La Chaparra se ponen en marcha con el objetivo de favorecer a los mayores. Estas actuaciones forman parte de los talleres que tenemos aquí en el CPA La Chaparra. Tenemos un taller de clase de castañuela y de ahí la participación de las mujeres que han hecho la castañuela. Tenemos otro taller de flamenco fitness los viernes por la mañana y por eso la representación de flamenco fitness. También tenemos taller de baile de salón en pareja, de baile en coreografía y todas estas actuaciones vienen derivadas de sus diferentes talleres. Un taller cuyos resultados se hicieron visibles el viernes en esta celebración de la fiesta de la primavera que tan felices hicieron los usuarios del centro. Nos hemos divertido mucho con las castañuelas. Con las castañuelas, con el baile. Flamenco fitness, las sevillanas, el compañerismo. Nos hemos divertido desayunando. La maestra que es encantadora. Estamos muy ilusionadas y nos lo pasamos muy bien. Esto para los viejos es una cosa muy buena. Nos empoderamos. Yo porque hay mucho compañerismo y nos lo pasamos muy bien aquí. La fiesta de la primavera es estupenda. Usted ha visto el ambiente que hay, la pila de cosas y lo bien que estamos todas. Durante esta celebración también se expusieron los trabajos del taller de pintura y esparto en el que participan muchos de los usuarios, poniendo así de manifiesto la gran variedad de actividades que diariamente llevan a cabo y el talento que en ellas desarrollan. Con esta celebración en concreto, pero también con las otras muchas que desde el Centro de Participación Activa Las Chaparras se llevan a cabo, los mayores disfrutan de una jornada de convivencia y alegría que con cariño atesoran en sus recuerdos. La parroquia fue escenario este pasado sábado del primer concierto extraordinario de Semana Santa de la Asociación Musical Manuel Amador. Un total de ocho piezas de diversos géneros y estilos fueron interpretadas en este evento cultural que como novedad supuso el debut en la dirección de tres de sus componentes. En Alaurín había ganas de Semana Santa y así quedó demostrado el pasado sábado, Sábado de Pasión, en el concierto extraordinario organizado por la Asociación Musical Manuel Amador. Decenas de vecinas y vecinos se dieron cita en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para disfrutar de este evento musical que arrancó con la interpretación de la marcha Virgen del Rosario Coronada. A esta pieza le siguieron otras siete marchas más de diversos estilos y géneros interpretadas bajo la batuta de su director Manuel Delgado y como novedad de otros tres componentes de la propia asociación. Pues hemos decidido que otros componentes de la banda dirijan el concierto bueno, además de por su trayectoria profesional y dedicada a la música pues de esa forma la banda se enriquece muchísimo todos los componentes aprenden de diferentes personas y cogen diferentes puntos de vista sobre la música y sobre la forma de trabajar que bueno, para aprender es fantástico. Antes de la interpretación de la madrugá, pieza con la que se puso el broche de oro a este concierto extraordinario de Semana Santa la asociación quiso tener un detalle con los tres componentes que debutaron como directores en el evento Elisa Montoya, José Carlos Gómez y Miguel Ángel Ramírez quienes recibieron un recuerdo del evento. Ha sido muy especial para mí ya que soy miembro de la banda desde el año 2002 y es una experiencia muy bonita y muy difícil a la vez dirigir a los compañeros Es muy importante hacer este tipo de conciertos por la fecha en la que estamos y porque la marcha de procesión normalmente es una música muy asequible para toda la banda, para los niños pequeños, para los mayores y es muy importante trabajarla y hacer este tipo de conciertos también, como ha dicho nuestro director es muy gratificante ver varias personas de dirigir y de todo el mundo se aprenden muchas cosas Este concierto, además de para demostrar la calidad de la que siempre hace gala la Asociación Musical Manuel Amador ha servido de calentamiento a sus componentes de cara a su salida procesional estos próximos jueves y viernes santo en la Semana Santa del municipio vecino de Coín La Escuela Infantil La Casita del Nomo ya ha vivido su particular Semana Santa con las procesiones infantiles El viernes de Dolores fueron los grupos más pequeños los que la celebraron dentro de las propias instalaciones y ya ayer lunes santo los grupos de los mayores salieron a la calle con el cortejo más completo de los vistos en todos los años que lo llevan realizando Son sin duda las imágenes más entrañables de cada Semana Santa Los niños de la Escuela Infantil La Casita del Nomo montan su particular procesión en la que no faltan detalles El lunes fue el turno de los mayores que procesionaron por el recinto ferial Ahí van los músicos, los acólitos y como no, los tronos hasta el protocolo y los agentes de la autoridad desfilan Hemos celebrado la procesión de Semana Santa con nuestros niños mayores llevamos muchos días, muchas dos semanas preparando esta procesión y la verdad que con muy entusiasmados porque hay muchos niños que es verdad que eso lo viven en casa muy de cerca porque el pueblo es eminentemente cofrade y entonces es verdad que algunos niños lo viven muy intensamente pero hay otros que igualmente lo han hecho súper bien se han metido en el papel hemos tenido niños que han ido de Nazareno otros que han ido de Mantilla músicos, portadores de trono personalidades, en fin hemos tenido un poquito de todo Y el viernes fueron los más pequeños los que sin salir de la escuela celebraron su particular veneración a la Virgen El viernes de Dolores siempre hacemos con los más pequeños hacemos una procesión pequeña que llamamos nosotros chiquita con los niños de un añito somos más pequeñitos entonces nos salen a la calle y la hacemos por aquí por el recinto del centro vamos por el patio igualmente los mayores son espectadores de esa procesión mandamos después vídeos y fotos a los papis y también participan El equipo de monitoras lleva el peso más importante de los preparativos pero los pequeños también colaboran en la medida de sus posibilidades Los críos es verdad que sí que participan han hecho los trocitos de papel que le hemos echado a la Virgen y al Cristo en el encuentro han hecho las flores que también se le echan en el encuentro de los dos tronos Las familias también contribuyen a que estas procesiones luzcan de la mejor forma posible Los padres también han participado y se han portado bien mucho respeto en la procesión y es súper bonito y la verdad es que nos gusta que nuestros niños pues también se involucren en estas costumbres y en estas tradiciones del pueblo que las tenemos muy arraigadas Dos semanas intensas de preparativos y ensayos que para muchos de estos pequeños supone la primera experiencia con la festividad de la Semana Santa En el Tiempo de Deportes hoy les contamos el éxito de la primera edición de Battleground un pabellón del Polideportivo Municipal acogió el sábado aproximadamente a 400 personas que quisieron disfrutar de este novedoso evento que tenía como eje vertebrador el boxeo y cuyo fin era solidario El cartel de entradas agotadas se colgó el sábado en la primera edición de Battleground una velada de boxeo que se llevó a cabo con dos objetivos uno de ellos solidario donarlo recaudado al refugio canino Janas el otro relacionado con el fomento del boxeo y kickboxing en el municipio Tenemos a 11 chicos que van a competir contra otros chicos de Andalucía que han venido y básicamente es una oportunidad casi todo es la primera vez que compiten y es una oportunidad ya para que ellos prueben un poquito lo que es la competición sin tener que salir fuera de su pueblo y de mostrar y de ponerse a prueba con lo que han estado trabajando tanto tiempo y entrenando y preparándose Así 11 alaurinos y alaurinas subieron al ring y combatieron ante un público que con ilusión y entusiasmo mostraron su apoyo Va a haber como 11 combates cada uno son tres rondas con dos minutos y un minuto de descanso tres rondas de dos minutos con un minuto de descanso y van básicamente uno detrás de otro cada 10 o 15 minutos será como una competición como un combate nuevo El pabellón del Polideportivo Municipal acogió aproximadamente a 400 personas que quisieron disfrutar de este novedoso evento del que el Ayuntamiento así como otros muchos patrocinadores fue partícipe Nosotros como Ayuntamiento simplemente agradecer a las asociaciones y a la asociación de este evento deportivo pues nada que confíe en el Ayuntamiento que haga que a la Orinia Grande sea partícipe de esta modalidad deportiva que sea la primera de muchas desea muchísima suerte se ve que el éxito está garantizado ya que se ve que hay mucho del pueblo mucha afición y el ambiente es buenísimo Y es que el boxeo es un deporte que está despegando en la Orin y cada vez tiene más seguidores Así que tras el éxito de esta primera edición son muchos los que ya esperan con ganas la siguiente Vamos ahora con la previsión del tiempo El tiempo previsto para mañana miércoles en la Orinia Grande es de cielos predominantemente soleados las temperaturas serán similares a las de la jornada de hoy alcanzando los termómetros unas máximas de 20 grados en las horas centrales del día mientras que al inicio serán unos 10 grados y al final del día marcarán 16 Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Tras el tiempo como siempre les enseñamos algunas de las fotos que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94 ¡Suscríbete al canal! Estos han sido los principales asuntos que hemos tratado en este informativo A la Orinia Grande presenta un nuevo evento para el próximo 6 de mayo Es a Laurin Flamenca un desfile de moda que tendrá como pasarela la calle real con el fin de promocionar a diseñadores locales y de la provincia Organizan el ayuntamiento junto a Ecate Producciones con el apoyo de la Diputación de Málaga Empresas y Asociaciones El Área de Medio Ambiente pone en marcha un plan especial de limpieza viaria y recogida de residuos y se intensifican los trabajos los días previos a la Semana Santa y también durante los días procesionales así como una vez finalizadas las festividades con el fin de mantener tanto la adecuada limpieza como la seguridad en las calles Con motivo del Día del Libro el Área de Cultura junto a la Laurina María López organiza una serie de talleres y conferencias para los jóvenes de la localidad Los mayores del Centro de Participación Activa La Chaparra dieron el viernes la Bienvenida a la Primavera Lo hicieron con varias actuaciones preparadas en los talleres que diariamente llevan a cabo y con una exposición de sus trabajos La Asociación Musical Manuel Amador celebró el pasado sábado su concierto extraordinario de Semana Santa en el que debutaron como directores tres de sus miembros Decenas de vecinos asistieron al evento que tuvo lugar en la parroquia La Escuela Infantil La Casita del Nomo ya ha celebrado sus habituales procesiones infantiles de Semana Santa Se han repartido por grupos en dos mañanas la del Viernes de Dolores y la del Lunes Santo Y aproximadamente 400 personas se dieron cita el pasado sábado en el Polideportivo Municipal en la primera edición de Battle Ground una jornada de boxeo en la que 11 alaurinos combatieron con el objetivo de dar visibilidad a este deporte y donar los beneficios a un refugio canino Y eso es todo ampliamos estas y otras noticias en la web en las redes sociales y en la aplicación móvil Mañana más a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATOV Ahora les dejamos con imágenes de la procesión de Semana Santa de La Casita del Nomo Gracias por acompañarnos y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!